Hola gente, ¿cómo están? Bueno, soy yo de nuevo, nuevamente para los que me conocen, para los que no me conocen Pero los que no y los que están subidos de este canal les explico Yo siempre volví a este canal, siempre volví Desde el 2014 que subo videos con un amigo empecé subiendo videos de sketch, de comedia Muy entre comillas, porque la verdad que no le causaban gracia a nadie Ese canal se llamaba Les Lumiers en su momento Después siguió avanzando y se llamaba Jero Lumier Seguía haciendo lo mismo pero solo O con amigos, en colaboraciones, hacíamos sketch, cosas absurdas Que no causaban gracia La verdad que siempre me dio como vergüenza ver esos videos y hacer esos videos Esta introducción es para los que van a ver esto y van a decir ¿Qué carajo estás haciendo con tu canal de hermano? ¿En qué te transformaste? ¿Qué es esto? No entiendo El año pasado o el anterior, ya no me acuerdo Empecé a subir videos solo de nuevo Pero unos videos como a diario y eran cualquier cosa Hacía, no sé, que hacías, cualquier cosa Y entonces empecé a hacer videos de nuevo Que bueno, después pasaron cosas, tuve que dejar Y acá estoy de nuevo En tiempo de sobra, en cuarentena Como es, como todos deben tener Como todos deben haber empezado a hacer cosas que habían dejado O no, no sé Mucho tiempo me estuve planteando en esto Si arrancar de nuevo con YouTube Y dije, bueno, si ya fue Ahora, ¿de qué va a tratar este canal? Desde siempre me gustaron tener peces No me pregunten por qué Siempre una pecera con dos peces, tres peces, cuatro, cinco, seis peces De cualquier tipo Ahí yo lo alimentaba Si me morían a los dos meses Mucha gente tiene los peces como una mascota Pero no los cuida de la misma forma que podés cuidar un perro o un gato Porque el pez te dura un año Seis meses Cuatro, cinco, seis meses No sé cuánto tiempo te puede durar Cuando un gato en realidad no te dura un año No se te muere al mes ¿Entendés cómo puede pasar con un pez? Eso es por desinformación Básicamente Hay peces que viven desde cinco años hasta treinta años Una locura O sea, ¿por qué carajos se te mueren? Hace poco también En un vuelo de esos que tuve Dije, voy a comprar una pecera Voy a volver a tener una pecera Me compré una pecerita chiquita Que ahora después la van a ver En el cual, bueno Metí dos peces Que estaba totalmente mal lo que estaba haciendo Pero eso Esa información El por qué está mal Que haya puesto esos dos peces en esa pecerita Lo van a ver en este canal Más adelante Este video va a ser una introducción A lo que va a ser este canal En lo que se transformó este canal De pasar de ser de sketch De tags De comentar cosas De no sé Cualquier cosa Este canal Se va a pasar a ser un canal De acuariofilia Para los que no conocen ese término No importa Si les interesa Va a ser más adelante Básicamente la acuariofilia Resumidísima así Pero casi comprimida Un bioma acuático Pasado a la pecera A una pecera de tu casa Donde tenés plantas naturales Donde tenés tierra natural Donde tenés peces Claramente vida Tenés un montón de cuestiones En las cuales uno tiene que estar Metido ahí adentro Para que todo funcione De la mejor forma posible No es solamente un acuario Con planta de plástico Piedras y peces Adentro De cualquier tipo Para verlos La idea es sacar una parte De la naturaleza Implantada en la pecera Yo cuando vi eso Me encantó Me fascinó Y arranqué con el proyecto Que tengo acá atrás Que bueno Lleva más o menos poco tiempo Pero Se puede ver algo De esto se va a basar mi canal Cuando uno va a comprar peces Te venden cualquier cosa En los locales Te venden cualquier cosa Con tal de venderte Te mandan los peces Y hay todo Un fascículo Básicamente Como para aprender Antes de poder tener una pecera Porque al fin y al cabo Son mascotas Cada uno lo ve como lo ve A ver Que se yo Yo siempre lo digo Por ahí Algunos lo ven como decoración Y no te importa La vida del pez Corre por la moral De cada uno Y dice Nada son dos Cualquier cosa Si se mueren Si se mueren Se mueren Los pongo acá de vista Y listo Y los tengo ahí Los doy de comer Y nada más Bueno sí Pero para mí Son mascotitas Que se yo Me compro un bicho Lo quiero cuidar No quiero que muera Porque yo no quiero Comprarme un gato Yo no quiero comprar un perro Y que mi perro O mi gato muera A los dos meses A mí me pasa lo mismo Con los peces Hay gente que no Que realmente Le chupa terriblemente Un huevo La vida del pez Y está bien Que se yo Corre por la moral De cada uno Ya lo digo Pero bueno De esto se va a tratar De acuariofilia Este canal va a hacer eso Hay muchos suscriptores Que estaban Por los videos anteriores Si no les va a interesar No hay problema Los invito a que se suscriban A los que les interese Que se queden al tanto Y que estén acá A full A mis amigos Si les chupa un huevo Váyanse A donde Y básicamente También lo hago Porque me gustaría hablar De esto De este proyecto Que hice Que fue un volado Que yo jamás pensé Que iba a terminar Haciendo una cosa así Pero me encantó Me fascinó Y tampoco tengo Con quien hablarlo Porque yo le hablo De esto a los pibes Y los pibes me dicen ¿En qué carajo Estás hablando hermano? Entendés Yo le digo Tiene un ciclado bacterial ¿Y cuándo va a poner los pibes? Pará maestro Pará que falta Hay que darle tiempo Al acuario En estos videos Yo voy a ir explicando Lo necesario Para tener un acuario Y un bioma Lo mejor Lo perfectamente posible Tengo fotos De cómo lo armé De cómo fui Videos De cómo lo fui grabando De todos los errores Que cometí Porque cometí mil errores Haciéndolo También un desastre Hubo Así que voy a ir subiendo También ese tipo de material Que también lo quería subir En un momento Y digo bueno Ya que arranco con un canal También lo voy a subir ahí Hay un montón de canales Si quieren buscarlo Si les interesa Pueden buscarlo Hay un montón de canales Que se llaman Acuarios tal cosa Acuario La verdad que el acuario De Jeroki Me pareció bastante absurdo Me cagaba de risa Solo con solo escucharlo También está La propuesta Si quieren algún nombre Para el acuario Pónganmelo abajo En los comentarios Y díganme Un nombre para el canal No para el acuario Cualquier cosa Voy a mostrar Mi pecera completa Voy a mostrar La pecerita chiquita Si les gusta la idea Apóyenme con un like Y si no les gusta Pónganme dislike Y abajo un comentario Si tienen amigos Que les gusta El acuario Y eso Ya conocen el tema Compártanlo Que por ahí La vamos a pasar piola Y yo también Voy a aprender muchísimo Porque de los comentarios Realmente Espero Que si en algún momento Se da Que hay gente Que lo vea Y que esté interesada En esto Me comente mis errores Porque seguramente Voy a tener miles Así que muchas gracias gente Nos vemos No sé cuándo No hay días Para subir videos todavía Quizá Más adelante ponga Pero bueno Gracias